bueno saludos mi gente y gracias por el apoyo que estamos teniendo en los vídeos que estamos realizando específicamente este que hemos hecho de vocales que yo creo que es algo que es como ser una pista es complicado así que es bueno que usted tenga por lo menos las herramientas para seguir practicando y seguir mejorando en la grabación de vocales así como las pistas usted mientras más practique mejor va a estar en esa área y hablando de hacer pistas hoy pues decidí hoy como que no tenía muchas ganas de hacer pistas pero dije sabe que voy a presentarles el proceso que yo llevo a cabo cuando en realidad no tengo ganas de hacer pistas pero si quiero escuchar sonidos quiero crear cosas así que decidimos entonces empezar a hacer como yo diría como unos samples unos samples para después reutilizarlo el día que entonces quiera sentarme a hacer pistas repaso lo que hice de los samples y comienzo a hacer hacer pistas bien lo primero que hago es abrir un canal casi siempre hablo el del Profet X porque es el que tengo me encanta su sonido y estoy jugando mucho con él como es algo que yo voy a realizar sin pensar en qué tipo de música podría salirme con ella lo que voy a hacer es que lo voy a dejar por ahora en el 120 vpn pero si usted quiere poner un vpn puede cambiarlo yo por ahora lo voy a dejar ahí y voy a comenzar a jugar con los sonidos del Profet X a ver qué encuentro que me llame la atención y que puedo crear con él esto es lo que es casi siempre yo hago bien vamos a guiar al Profet eso está chévere ya entonces ahí tengo que cambiar tendría que entonces cambiar el lo veo como en un noventa y noventa y dos que es más o menos un reggaetón eso se parece a un reggaetón lo que la vena siempre siempre llega al reggaetón vamos a ver qué hacemos con esto vamos a grabar aquí ya tenemos algo y nos puede salir un perreo que es bastante simple ok lo que sí es que tengo mucho efecto no me encanta tanto efecto ahí está mejor cosa después controlar después podemos controlar bien aquí tengo que entrar al canal 11 y 12 que es por donde está entrando tengo el midi grabado pero ahora tengo que grabar en audio vamos a jugar con él ahora ok ya tengo eso lo movemos y vamos a acomodar porque el latency no deja a veces que quede exactamente donde tú quisiera que estuviera así que por ahí más o menos hay gente que son bien quirúrgicos y lo hacen exacto yo no ya tengo el primer sonido creo que si le hace falta arriba creo que le hace falta un poco de river vamos a usar el bajada inclusive creo que puedo utilizar el tengo tanto plugin que en realidad y cosas que no uso yo les recomiendo que no llene su computadora de cosas que no va a usar de los soundtoys creo que el ecoboy podría hacer algo chévere aquí vamos a ver ah bueno vamos a buscar más sonidos saben que no voy a no voy a seguir con el profet vamos a probar con el virus que está en más en ese quizá en ese estilo yo creo que está vamos a abrir el virus y vamos a jugar con el ahora aquí nos vamos al vamos a ver que hay aquí eh en decay, classic, vamonos en deletes, vamonos en el leads vamos un lead a ver que hay aquí ok eso está chévere estoy controlándolo con el con el profet x lo puedo controlar aquí también pero lo hago allá no se me gusta más eso está bueno Ese está entrando por el 7 y el 8 Canal 7 y 8 Vamos a grabarlo Ok, ya tengo eso Vamos a acomodarlo Hacer el mismo procedimiento Miren donde está Vamos a ponerlo aquí Y ahora vamos a jugar con él Está bien estridente el sonido Hay que jugar con él Con el volumen Y creo que vamos a ponerle un retro color Para ponerle un poco más análogo Vamos a ver Vamos a ver También se me pide el de Sugar Bites Tengo uno que es el de Effectrix Vamos a jugar con él A ver que podemos sacar de ahí No, 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 no O sea que es diferente Diferente Vamos a coger y vamos a frizarlo en el label tone Para que se guarde todo eso que hice Platinum track Este yo lo usaría en la segunda vuelta No en la primera Esto lo añadiría Puedo verificar si le bajamos 12 semitones A ver si se oye bien No sé No, no, no me gusta Vamos a dejarlo aquí Voy a meterle que se yo Como un ambiente A esto mismo Vamos a hacerlo como un ambiente De donde sacaremos ambiente Vamos a Vámonos al Vámonos al Prophet X Y yo creo que con un sonido más Ya tenemos un sample para trabajar Ok Vamos a ver si nos sale Ok Eso está bueno Vamos a guardarlo Yo creo que ya tenemos un sample Para trabajar en un futuro Algún perreo que uno quiera hacer Vamos a ver Ya está Vamos a agujar esto Vamos a ver si estamos bien Echame un poquito para acá Y yo creo que ya tenemos un sample Vamos a ver si lo tenemos aquí Vamos a ver Queda un poquito bajito Aquí por lo menos podemos subirlo un poco Ah, espérate Que tengo un plugin aquí Que no me salió gratis Pero creo que ya no está gratis Así que lamentamos Que no pueda bajar Digo, verifique Dónde está Míralo aquí Sí, aquí Este Tremendo plugin para abrir Es como un chorrus No sé qué me explicarle De verdad Pero es muy buen plugin Si tienen la oportunidad de escuchar Miren Vamos a apagarlo Está más al medio Al prenderlo Y puedes jugar con los parámetros ¿Ves? Para que no se corte eso ahí Vamos a echar esto un poquito para el lado Ahí está Lo puedo hacer aquí también Abre un poco el sonido Este no lo puedo hacer mucho Ya tengo algo para en un futuro Entonces Trabajar Es de esta manera Estoy trabajando hoy en día Hago samples No todos los días hago una pista completa Hago samples Pasan varios días Y entonces El momento en que diga Concha esto está bueno Lo puedo utilizar Lo utilizo Si no pues se queda ahí Así que nada Espero que haya sido de su agrado Voy a seguir haciendo este tipo de video Hoy pues Decidí hacerlo así Más bien como un sample Pero ya en un futuro Pues haré pistas completas Y más por parte Porque ven El tiempo que me toma Hacer un sample Sencillo Porque esto es un sample Bastante simple Hay algunos que podrían ser Más complicados Y entonces Yo tengo que estar Trabajando más En el diseño de sonidos Y añadiendole cosas Etcétera Pero en este caso Lo hice más simple ¡Gracias!